Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Esta es mi línea caminando con salera, esta es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Adelante, 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 adelante Adelante, 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 adelante De ser tranquila caminando con salera, eso las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Esta es mi línea caminando con salera, esta es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa, yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita, tú quieres mi señal Hacia un asiento de cadera, siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola, te quiero mi chica Yo quiero a las olas, tú quieres mi señal, tú quieres esta en mi cadera, siento en mi cadera Siento ese mar, está apasionada, es apasionada y se va a costar Es apasionada y te voy a amar, yo tengo mi precio, es puro interés De ser tranquila caminando con salera, eso las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Este es mi línea caminando con salera, este es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante 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 Yo soy tranquila caminando con salera, eso las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, paso adelante Estás mi lina caminando por esta vela, estás mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, paso adelante Yo quiero tus manos y quiero tu risa, yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña, desde un asiento de cadera, siento mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres Biscola, te quiero mi chica Yo quiero a las olas, tú quieres mi seña, tú quieres esta mi cadera Siente mi cadera Si quieres amar, es apasionar, es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar, yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando por esta vela, son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, paso adelante Estás mi lina caminando por esta vela, estás mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, paso adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video